Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo la tercera parte del DLC War for Wakanda, Guerra por Wakanda de Marvel Avengers. Madre mía, parezco tejano, que acentazo. Brumas aparte, continuamos como siempre en el punto exacto exactísimo donde lo dejamos en el anterior episodio y desde aquí continuamos como siempre para variar. Raudos y veloces cual cuerpo de juego de tronos, según he leído son 5 misiones principales tras terminar el prólogo, de lo que consta el DLC, entonces sería ideal hacer un vídeo por misión, espero que no sean ni muy cortas ni muy largas y todo será genial. Una vez acabado este DLC veremos lo que haremos, si subo otros DLCs o los subo más adelante, me gustaría subirlos, no sé si ahora o más adelante, también hay nuevos juegos que quiero traer al canal. Está saliendo un montón de juegos ahora que quiero traer al canal, tenemos pendiente de subir Dead Space 2, que seguramente lo deje para un poquito más adelante, aunque antes de que salga el remake del primero, tranquilos que acabaré subiéndolo. Y bueno, pues nada, vamos a lo que vamos y ya veremos, Dios proveerá, que dice el refrán. Vamos a buscar una partida, espero que me meta con EA y que no me meta con Geestroll, por favor. ¿Es posible que edite esto si tarda mucho en encontrar mi partida? No lo sé. ¿Sabes algo de Okoye, hermana? Sigue sin responder. Okoye puede apañarse en la sola, ¿no? Las Dora Milaje son las mejores guerreras de Wakanda, pero pueden pillarlas por sorpresa. Esperemos que esté bien. La última transmisión de Okoye provenía de aquí. La encontraremos. Si nuestras defensas se ven comprometidas, habrá que dar un peligroso paseo por la selva. No importa, me gustan los desafíos. En ocasiones parece que las imágenes tienen como mucho brillo, ¿no? Aunque la tuve configurado perfecto, pero bueno. Pues nada. Vamos a darle cañita. Señales térmicas más adelante. De origen humano y robot. Los cogeremos por sorpresa. Bueno, recordad que soy un poco paquete. Llevo mucho tiempo sin jugar al juego. Y bueno, pues tengo que practicar un poquito. Me han dicho que tengo puntos de habilidad. Darme un segundo. Vale, chicos. Disculpad, ya estoy aquí. Que estaba mirando el tema de habilidades y tal. Ya he gastado los puntos. Que bonito se ve todo, la verdad, ¿eh? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Puedo correr, por cierto, ¿eh? Voy aquí tomándomelo con calma, pero... Ahí, repartiendo. Como tiene que ser. Ellas solitas, ¿eh? Repartiendo amor a diestro y siniestro. ¿Nos acompañará, adorado? Será todo un placer. Auténticas guerreras. Así llaman las Doramilaya, su padre. Bueno. Wakanda por siempre. ¿Por qué se ve como así? Bueno, vamos a ver las habilidades que he puesto. Peñado, 5 puntitos de habilidad He comprado ataques ligeros Los he mejorado, básicamente, para que veáis Y ahora vais a ver Cómo entró en acción Uy, ¿puedo romper esto también? Claro, hombre, si no lo rompo, vamos mal Que parece el nuevo, Tony ¡Yeeh! ¡Pumba! Bueno, ¿qué tal si me cargo esto antes de que me funda? Venga, vamos a romperlos todos Vale, ya está, guay Estoy un poquito intoxicado, creo Como estoy repartiendo, eh Se nota que he mejorado el personaje, tío Vale No, no quería hacer eso Iron Man, tío, me está rayando, macho Sal del medio Vale, entonces voy a tener que saltar Por aquí en plan Mario Bros, ¿o qué? ¡Ay! He fallado, he fallado con el doble salto Estoy en la parra, tío Vale, guay Me gusta, me gusta que haya Partes de estas plataformas Y ahora, ¿qué hago? Ahí estamos A aprender qué manda, iba a decir Pero mejor me callo Porque siempre que hablo lo digo Uno menos No, está vivo todavía Pero que me estás Puente interantino Claro, es que Nosotros subimos de nivel Pero ellos también Ahí va Si no sería muy fácil, ¿sabes? Si solo subiéramos de nivel los otros Llegaría un momento Que estaríamos tan sobradísimos Que de un soplitito Los reventaríamos Y... ¡Eh! ¡Quieto, parado! ¡Eh! 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 ¡Pero si estoy esquivando, tío! ¡No puede ser! ¡Cómo no es tan malo, Tony! ¡Ah! Me encantan las ejecuciones, tío Es que son buenísimas Vale, si os fijáis Esto es como un pequeño minijuego Obviamente Vale, siguen viniendo Siguen viniendo Siguen viniendo ¡Vamos, vamos, vamos! Podemos Pensar que el DLC Obviamente es un DLC Gratuito Repito Si tenéis el juego Lo podéis Descargar En cualquier plataforma Que tengáis el juego Este o cualquiera De los dos anteriores, ¿no? Como el de Bishop El que es Bishop O el Ojo de Halcón ¡Madre mía, Willy! ¿Por qué me he vuelto invisible? ¿He sido yo? ¿He tocado un botón Y no me he dado cuenta? ¿O es porque... ¡Ah! Es porque... No, pensé que era porque Me quedaba poca vida o algo Pero... No lo sé, chicos No lo sé Me he empanado ¡Madre mía! Oye, está cicladísimo Pantera Negra No veas, tío ¿Por qué no paran de venir? ¿Tendré que romper esto o no? Podría ser, ¿no? Es que paso de los objetivos Sinceramente, tío No estoy yendo a por los objetivos Yo estoy aquí Yendo a machacar enemigos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Esquiva, hombre! Podría ser ejecución a este No, ¿no? Sería demasiado épico Siempre pillo yo, tío Hay por aquí un montón de gente alrededor Y tengo que pillar yo ¿Por qué? ¿Y estos cobardes Siempre en las alturas? Bajar abajo Como un hombre Ahí va Vamos, vamos, vamos No puedo concentrarme, tío ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Revivirme! Gracias Vida restante Es oportunidades ¡Macho! ¿Me estás contando? ¿Verdad? ¿Qué es que molesta? Pone en riesgo la seguridad Recibo otra señal de auxilio Han pirateado una torre cerca de la frontera Okoyi Acaba con los rezagados Los Avengers y yo aseguraremos la otra torre Enseguida Podemos usar el pasadizo de la cueva para llegar a la otra torre Este clown no es un matón del montón Pagará por todos sus pecados ¿Clau? ¿O clown? ¿Clau, obviamente, no? Payaso, no es payaso Los vibranium se extienden desde el montículo Y se concentran sobre todo en Wakanda ¡Clau ha encontrado la forma de extraer vibranium del agua subterránea! Pues a disfrutar de las vistas, amigos ¡Qué selva más bonita! ¡Fondosa! Es cierto que no es muy... Es un poco lineal, pero bueno Insisto, es gratis Así que tampoco vamos a pedirle peras a Lulmo, ¿no? Muy re bien Vamos a ver Vamos, 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 vamos ¡Ojo! ¡El que busca encuentra, ¿no? Dice también ¿Eso lo decía la Biblia o quién lo decía? No sé, da igual Busca y encontrarás, ¿no? ¡Ahí va! A volar Espero que hayas traído el paracaídas, amigo ¡Es mío! ¡No me lo robes, viuda, tía! Acaparando siempre los enemigos ¡Ojo! ¡Madre mía! Esquiva eso de milagro, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado venir por aquí Me ha gustado Sí, señor Hay que hacerlo más Tenemos que quedar más a menudo, ¿eh? Es que hay tantas cosas Y si te pones a explorar bien, de verdad Vas a encontrar muchas cosas por aquí Yo no quiero perder mucho tiempo No quiero enredarme mucho Quiero ir un poquito más por... Por trabajo, por faena Ya se dice Pero como os digo ¿Veis? Está petado de cosas, tío Y las animaciones, tío Qué bien hechas están, ¿eh? En serio Nos acercamos al atajo Que lleva al cuartel de Fort Han Usa las placas de presión Para activar y terminar Nuestro pasadizo secreto ¿Otro puzle? Que haya puesto un temporizador Por si te da por chulearte Pues qué guay No habías dicho Que no podía utilizarlo Si fuera cierto Ni siquiera sabrías De su existencia No te lo iba a poner tan fácil Vale, entonces Hay tres interruptores La pregunta del millón es Vale, guay Guay, guay, guay Eh, la pregunta del millón Perdón es ¿En qué orden hay que activarlos? Vale, supongo que El orden Da igual A ver, C Ah, vale, vale, vale Pero es que me he rayado Corre Pero esto ya le había tocado ¿No o no? Ey, 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 ey Claro O sea, tengo que repetir, ¿no? ¿O no? Lo hace más interesante Ahora que sé que te gusta No lo pillo Pensé que había que hacerlo rápido Y tocar antes de que se No sé, los puzzles Me tienen un poco rayado En este juego Bueno, puzzles entre comillas Porque si te matan una vez Luego Ya no tienes que hacerlos Vamos a pillar El salty monkey este Que le llamo yo Ahí estamos Venga, chicos Chicas Es hora de Seguir avanzando Muy épica la música también Todo lo que hay que decirlo Echemos un vistacillo Interesante Me siento como en Jenna Jones Oye, esto se parece Al sitio aquí Donde estuvimos En el primer episodio La pregunta del millón es Vale, vale Nada, nada No he dicho nada Los hombres y las arañas Y los robots Y los androides Y lo que sea esto Ey, quieto, bravo Tienecilla De momento No estoy usando Ataques especiales Estoy simplemente Machacando Ataque fuerte Ataque ligero Y poco más Vale Tengo la vida bien A tope todavía Y... Ufff Como me encanta Ese movimiento Tío ¿Dónde está mi futura esposa Vida negra? Sé que con ese nombre No suena muy confiable Pero... Ahí va Lenje Es que te me escondes Claro Gracias He sincronizado ahí Gracias Podría haberme llamado a mí Para doblar el videojuego A ser que no ¿Doblaría algún día Algún videojuego Aunque sea pequeñito? ¿Os imagináis? Que apareciera en un juego de Lego O algo Un personaje pequeñito Aunque fuera una misión Una misión de esas Que hay por el mapa En el mundo libre Hola Soy Tony Malbona El youtuber Tengo una misión para ti Kimoyo Me gusta como suena Y yo... Ay, madre mía Es que me he llegado Unos saltacos, tío Que casi no tengo que hacer Ni salto doble, tío Directamente Pumba Esto nos acercará A la frontera Pues dale, dale Arreando Que jerundio El traje Que se ve, tío En serio Bueno, pero claro Estamos en serie X Obviamente Y está mejorado Para la misma Mira, es iluminación He leído que hay referencias A las series de Marvel De Disney En el juego WandaVisión Loki Y yo En el centro de control De la red Kimoyo Mal Si Klau consigue acceso A toda la red Podría dejarnos Sin comunicaciones Lo que es peor Uy, casi era lío ¡Avengers! ¡Reuníos! Perdón ¿A qué he venido aquí? ¿Conoce al tal Ulises Klau en persona? Aún no Esa suerte tiene He venido aquí A buscar esto Que había aquí Entonces Pues guay Venga Vamos a hacer un poco De callar ¿No estamos en el mismo sitio Por el que hemos venido? ¿No, no? Parece igual, tío A ver La jungla es jungla Tenemos compañía Bueno, a ver Si me siguen allí Y así Hacemos el combate ahí Y machacamos más Con los ataques especiales Digo yo, ¿no? Ya me habéis loco Si queréis Pero Sí, sí Destruirlo Destruirlo Que yo tiro para adelante Tengo ganas De machacar enemigos Como Dios manda Que supongan un reto Aunque estoy jugando En fácil Creo ahora mismo Pero bueno Lo puse en fácil Porque, claro Jugaba solo No me metía Gente de la calle En el juego original Cuando jugaba Misiones cooperativas Y, claro Jugando solo En ciertos niveles Era un poco chungo Entonces, para no rayar Recabrearme y romper mandos Pues lo ponía en fácil Y creo que así se quedó De hecho Si no me equivoco Yo no lo he cambiado Tony, ¿para qué Que te juegas en fácil? Bueno, ¿y qué? ¡Wiii! ¡Ahí va! Ven aquí Ven aquí Que me tienes contento Me tienes contento Vale, crack ¡Ay! Con la agresividad Déjame vivir Es que, tío Es que no puedo ¡Hala! Tu casa Pringao A ver si lo cascas Aprende a respetar A Tony Valbuena ¡Madre mía! ¿De qué me ha ido? No sé para qué hablo No sé para qué hablo Sí, vale Es el Hull Blaster Vale Digo, este es un nuevo enemigo Que Son como ratas Mucho me mola A mí esa armadura Tochaka ¿Hola? ¿Quién me está disparando? Sigamos avanzando Vamos, rápido Rápido, rápido Vamos viendo el tiempo A ver si me da tiempo Acabar la misión En 30 minutitos Como os digo Si se supone que son 5 misiones Tras acabar el prólogo Sería genial ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vale, crack! ¡Corre! Vale, algo más Algo más Algo más Algo más Algo más Entramos ¡Vamos para adentro! Ya hemos llegado Es muy Spiderman esto, ¿no? La tecnología que sale En el videojuego De miles morales Por ejemplo Bueno, intentaremos No veo, no veo, no veo No puedo No puedo, tío No puedo, no puedo Me va a fundir Me va a fundir Me va a fundir Me pone que utilice El equipo de Me ha dicho antes De Vibranium Pero Cabecita Dale la cabecita Dale la cabecita Vale, guay Entonces A los tíos estos Vale, desde lejos Le puedo hacer daño ¿Veis? Es un poco más lento Pero mucho más seguro Sobre todo Si le viene la cabecita Madre mía Cómo ha pillado ese Ahora no es tan listo, ¿eh? El que no soy muy listo Soy yo Que con lo bien Que va a dar desde lejos Si le doy la mochila Mejor, ¿no? Pero qué Diantres Encima me quemo Encima me quemo Mantengo, mantengo, mantengo No veo un carajo Madre mía, tío ¿Quién está troleando? Vale Es que eran los robotitos Que estaban troleando Y no me estaba dando cuenta, tío ¿Pero qué me estás contando, tío? Oh ¿Ya están muertos los robotitos o no? ¿Los droides esos, como se llamen? A tu casa, pringao Pues arreando Qué gerundio Ya que estoy aquí, ¿no? Guay, 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 guay Vamos Vale Hay que seguir subiendo ¿O qué? Estoy un poco Sí, me marcan abajo Pero antes he estado abajo, ¿no? No había nada ¿O qué? O había que esperar Acabar con los malos De turno para Bueno, ahora vamos Tranquilos, ahora vamos Ya que estamos aquí Vamos a Escudriñar bien todo esto Perfecto Y ahora Vale Era el lado contrario Toto Toto, que me quemo Vamos, chicos Que venimos o no venimos No, pues bueno Os quedáis ahí Luego no me lloréis, ¿eh? Os pilláis un Uber o algo Y hasta luego Nos dirigimos al centro de control ¿Qué hay de las otras torres? He enviado un jet garra Yokoji y su equipo están en camino Pero Klau no me deja ver lo que ocurre Nosotros seremos tus ojos Y mis garras Pues guay Me da a mí que la misión No la vamos a acabar en este vídeo Vale Vale, veis que es como el Dios, ¿cómo se llama el modo ese El Call of Duty, tío? El captura la bandera O no Dios, no lo voy a decir ahora, tío Dominio, ¿no? Dominio, dominio, dominio Mucho jugué yo a dominio, chavalotes Mucho jugué yo a dominio en su día Vale, pero espérate Ah, espera ¿Estaba aquí este? Vale ¿Y los malos dónde están? Vendrán ahora, claro Hombre Me recuerda a Kraven, el cazador Kraven era, ¿no? El del Spiderman Uno de los villanos Tiene un aire, pero Obviamente no es él Van a por los bancos De servidores Kimoyo Sin ellos No hay red Kimoyo Y no la tendremos en línea Hasta que construyamos otros ¡Vamos, detenedlo! ¡Avengers! ¡Conmigo! Sus hombres atacan Los puntos de acceso Necesito que nos alejéis Mientras intento volver a entrar Puedo acceder a las torretas Desde aquí Ganaremos algo de tiempo O podríais sobrecargar El generador Un PM Inutilizaría las fuerzas de Klau Durante un momento Y también acabaría Con nuestras torretas Hasta que podáis reactivarlas Sí Aseguraos de que no destruyan Los puntos de acceso Antes de que los... Bueno, a ver No me queda claro Me estoy... Me estoy... Básicamente, vale Lo de defender me queda claro Lo de capturar y defender Me queda claro, ¿vale? Pero lo de lo otro De las torretas Eso no lo he entendido, tío Pero bueno Es lo que hay Soy cortito a veces Para algunas cosas Eh, por cierto Os lo he dicho Segundo intento, ¿vale? La misión a la primera Me han reventado Estoy jugando en fácil, tío Y parece que estoy jugando en difícil Pero claro También tener en cuenta Que estoy jugando con la IA Entonces, claro Si jugara con gente Aunque fuera con Geese Pues sería mucho más fácil Pero claro Jugar tú solo No es fácil Porque tienes que hacerlo tú Prácticamente todo No pasa nada Tranquilo Segundo intento Voy a ver si logro ahora ¿Queréis dejar de...? Vale He hecho el ataque especial Y ha hecho el de la lanza Muy bien Gracias Gracias, querido mando Vamos, hombre Ay, mira Te estamos pegando aquí Cuatro Avengers, tío Y estás aquí como una rosa Bueno Vamos a tener un poquito de vida Por ahí, por si acaso Vamos 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 Guay del Paraguay Venga, el otro, el otro Colturemos Es que hay que estar todo el rato Todo el rato Todo el rato ¿Y esto qué es? Lo del PM A esto no lo entiendo, tío ¿Dónde hay un PM? ¿Cómo lanzo un PM? El PM no será el ataque El ataque de LB, ¿no? No, no Vale, guay Esto es todo el rato Moverse de un lado a otro 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 Uno para nada de moverse Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam Toma la cajitos ¿Ves? Ahora vienen más enemigos Es como un círculo vicioso Interminable ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale Espero que no haya fuego amigo Porque si le pego yo A la piedra esta Y la rompo Vamos mal Madre mía Parece Silver Surfer En versión XL, tío Vamos, vamos a la otra Vamos a la otra, Tony Vamos, vamos Que eres mío Eres mío Es que aquí no hay Un buen ángulo de visión Para Uf Madre mía Estoy escribando, tío ¿Pero qué me estás contando? No Es muy chungo, tío Vale Múvete 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 Este está reventado ya Guay Muy bien Y a este no le queda mucho Sí, enemigos derrotados Pero primera oleada Y esto no se puede reparar Claro Bueno, nos quedan los objetivos Será más fácil cubrir dos que tres, ¿no? Quizás también esté un poquito ahí la clave En plan, bueno Dejar que pillen uno Y defendemos los otros dos Vamos Es que mirad todo lo que hay en el otro lado, tío Ahí estamos Vale En las alturitas Me la lío, parda Venga, súbete ahí Madre mía No sé ni lo que estoy haciendo, tío Y ahora me he despistado He dejado al otro abandonado Ya veréis Hace un rato que no voy al otro Vamos, vamos, vamos ¡Qué rabia me da eso, tío! De verdad ¡Qué rabia me da la nieblina esa, tío! Tío, por favor Se puede acabar el tiempo ya, tío 91% Venga ya, tío Por favor Vamos, 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 vamos Venga, venid aquí, Avengers Que están las últimas Macho, los ataques Ternan 40 años en cargar Los ataques especiales, eh Si los tuviera Madre mía, Willy Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Venir a ayudarme Venga, gracias Vamos, vamos, vamos Vamos, el otro ha caído ya ¿O qué ¿O queda poco? Wow Madre de Dios, tío Me ha costado, eh Bueno, el segundo intento Pero no veas, nen Le editaré un poquito el vídeo Seguramente, eh No tienes más hombres Siempre hay más hombres Y ahora estoy dentro de todos los sistemas de los que defendes Dame el vibraño Y no volveré tu utopía tecnológica contra ti Devuelve lo que has robado O me lo cobraré en sangre ¿Y si hablo con la chiquilla que te susurra al oído? A ver si ella entra en razón Ah, seguro que es preciosa en persona Tengo un mensaje para tu gente Wakanda es vuestra muerte Esto no ha terminado Misión completada, ¿no? Lo he dicho Quiero que entre todo en un vídeo Lo editaré un poquito Porque me da un poquito de vuelta en algún momento Y luego, de hecho, la misión esta final La parte final ha sido el segundo intento Porque a la primera me han fundido los enemigos ¿Vale? Que sí, un paquete luchando Pero bueno, eso lo editaré Para que se haga más ameno Podemos usar el centro de conferencias Para acoger a los refugiados En cuanto a Klau Nadie robará de Wakanda Mientras yo gobierne Bueno, puedo irme ya Y en el siguiente capítulo Lo continuamos desde aquí Va a ser que sí Así que bueno Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Este capítulo Que hayáis disfrutado Decirme qué os ha parecido En los comentarios Si os gustó Dejar vuestro like Sobre todo si queréis Que traiga más DLCs De Marvel Avengers Cuando termine este O próximamente No quiere decir Que lo vaya a subir Seguido corriendo Pero oye Me gustaría subir Los DLCs De Kate Bishop Y de Ojo de Halcón Y poco más Nos vemos mañana En el siguiente vídeo No os lo perdáis Adiós No os lo perdáis No os lo perdáis No os lo perdáis Gracias.